Que escuchando la pregunta, vean quién la puede responder mejor. La primera pregunta dice, ¿qué medidas se debe tomar si una licencia C-C es violada? Creo que Michelle Thorne. ¿Puedo responder eso? ¿Cuál es la solución que se debe tomar si una licencia C-C es una pregunta muy buena? Primero, recomendaría tomar la ruta de carácter civil si usted piensa que su licencia ha sido violentada. Y esto es enviar un mensaje vía correo electrónico, tratar de ubicar a la persona que ha utilizado incorrectamente su contenido. Y en la mayoría de ocasiones verá que se debe a un error, se atribuyó algo que no podía hacerlo o hizo un mal uso de la licencia. Si la situación es carna más allá de ese punto, creo que toma un momento de reflexión. Y si usted ve que bajo Creative Comments usted tiene que revisar el propósito de su material. ¿Quiere usted seguir con la ruta legal para poner en rigor la licencia o se siente bien con su utilización? Esa sería mi recomendación. Primero, entonces, determinar su propia posición en relación al uso. ¿Y luego tratar de contactar a la persona que hizo mal uso del material o mal uso de la licencia y luego considerar rutas adicionales? Sí, creo que es importante reafirmar que las licencias Creative Commons no son más que una forma de desarrollar la autorización previa del derecho de autor. Se basan en el derecho de autor. Luego, si hay una violación a una licencia de Creative Commons, la solución es como si fuera una violación al derecho de autor. Y los remedios son los del derecho de autor. Era básicamente eso. Una segunda pregunta. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Gracias. Creo que justamente cuando hablamos de los derechos de autor estamos ante uno de los más importantes obstáculos para que la región latinoamericana pueda acceder precisamente a los recursos educativos abiertos. En esa perspectiva creo que las condiciones que tenemos que ampliar desde nuestra organización, la UI, es precisamente para mayor colaboración entre distintas instituciones de educación superior que nos permitan hacia el futuro romper precisamente con este gran obstáculo que, por cierto, lo único que profundizaría en el tiempo serían las enormes desigualdades sociales. Muchas gracias. Hay aquí en realidad cuatro preguntas que están dirigidas a Carolina Botero y que dicen, La primera es, ¿cualquier universidad puede ingresar al consorcio? ¿Y cómo puede hacer para ingresar? ¿Los profesores deben cumplir con un formato específico para la creación de materiales? ¿Cómo evalúa cuál es el mejor trabajo? ¿Qué pautas son tomadas en cuenta? Y finalmente se pregunta si cualquier institución en el mundo puede adoptar las licencias de Creative Commons o si se debe esperar a que las licencias aparentemente sean adaptadas a la legislación del país. ¿Puedes pasarle las...? Creo que la única para mí es la cuarta. El tema del consorcio, no sé si... Sí, quizás... Por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿empieza o...? Si podría repetirme... Pásale las preguntas. La primera pregunta. Sí. Bien, en cuanto a... Entendemos entonces que la pregunta se dirige a la posibilidad de ingresar, a cuáles son las condiciones para ingresar en el consorcio. Bien, actualmente hay un comité dentro del Consorcio Mundial del OpenCourseWare, entiendo que en esta pregunta hay un comité que hace un proceso de admisión por parte de las instituciones que hacen una solicitud. En este sentido, lo que se comprueba simplemente es a que imparte titulaciones acreditadas, oficiales, y también hay otra serie de criterios como que venga avalada por algún miembro del consorcio o de otra institución. El proceso es más simplemente es ese. Dentro de la página web también están recogidos todos estos criterios de cómo es el proceso. Ahora mismo, como había comentado, desde este año hay una serie de categorías, entonces en la solicitud se debe mencionar hacia qué categoría es a la que está queriendo ingresar. La segunda también, creo que es para mí, entonces, en cuanto a los profesores que se deben cumplir un formato específico, bueno, pues hay una serie de criterios comunes, como se había mencionado en las dos presentaciones anteriores, una serie de que el material a publicar debe de recoger el espíritu de estar organizado como un curso, y por lo tanto debería o se recomienda que incorpore tanto una especie de guía de aprendizaje, donde se establece cuál es la forma en la que se utilizan todos esos contenidos, los contenidos propiamente y si hay algunos recursos añadidos o no, o así como si pudiera haber actividades de aprendizaje asociadas a esos contenidos. Pero eso son simplemente las sugerencias, luego depende de, como habíamos comentado antes, depende de cada universidad el que establezca algunos criterios un poco más definidos, pero en particular esas son las recomendaciones generales, todo aquello que esté orientado a recoger el conjunto de materiales como una unidad de un curso. Bueno, pues ¿cómo evalúan cuál es el mejor trabajo? Bueno, pues el mejor trabajo este, la referencia que he hecho acerca de la evaluación de los contenidos, tiene que ver de los materiales, pues han estado dirigidos o han estado promovidos a través de una iniciativa que se tomó desde Universia para valorar cuál es el, dar un premio, dar un premio del que ya llevan dos ediciones y que está financiado por el Ministerio de Educación Español. Entonces, esos contenidos, pues han sido… Esos contenidos… Estos contenidos han sido… Perdón, estos criterios han sido elaborados por el Comité Editorial de Universia. Universia, como saben, pues está formado por el conjunto de universidades españolas junto con el Grupo Santander. Bien, pues ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, pues los aspectos relacionados con la navegabilidad, con la apariencia, con la facilidad de uso, etc. Todo eso se recoge y se está… Bueno, en realidad ahora, de cara al nuevo premio, estamos cerrando todavía, refinando el conjunto de todos ellos y de lo que se trata es de dar publicidad a los criterios para que aquellos que quieran concursar dentro de esta competición, bueno, pues que los conozcan. Y a su vez también sirve también como referencia de qué es lo que se considera desde un punto de vista de un consorcio regional como materiales de alta calidad. La cuarta se refiere a si cualquiera puede adoptar las licencias y qué pasa si no se tiene la licencia… If you don't have the country license, I think it's important to highlight what Dr. Arias was saying. Cuando se adopta o se decide implementar licencias Creative Commons es porque se quiere ir más allá o se quiere modificar lo que normalmente se logra con el derecho de autor, que es controlar y lo que se busca es compartir. Entonces es muy importante verificar qué es lo que se quiere, cuál es, digamos, la misión de la institución que lo está haciendo, cuál es la extensión de su compromiso con el compartir. Es decir, eso partiendo de ahí, el sistema jurídico es simplemente una herramienta que permite adaptar esa intención a un sistema jurídico determinado. Cualquiera puede adoptar las licencias y cualquiera lo puede hacer. Usted lo único que está haciendo es diciendo cómo gestiona su derecho de autor. Y entonces, como, digámoslo así, yo soy el titular del derecho de autor, pues yo decido compartir. Y lo hago poniendo estas condiciones. Es básicamente lo que hace Creative Commons. Esa licencia es un estándar. Usted dice, a mí eso que están diciendo ahí en la licencia me gusta y se lo pongo a mi trabajo. Si las licencias están ya en su país, como es el caso de México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, pues es mejor utilizar la del país porque significa que ha habido abogados locales que han revisado el tema, que han ajustado las palabras, que han hecho el contexto. Si no, se puede utilizar la no portada que se basa en el derecho internacional. Esto es una herramienta jurídica como cualquier otra. Cuando uno se casa con una persona local, caso mío, si yo me caso con un colombiano, el problema del matrimonio está más o menos resuelto por las leyes locales. Si por el contrario me caso con un extranjero y encima vivo en otro lugar y tengo hijos en otro sitio, ahí comienza a haber problemas de derecho, pero el derecho internacional lo soluciona. Luego, si bien en algún momento van a necesitar un abogado, no debe haber temor frente al uso de las licencias en entornos internacionales. El derecho a autor tiene herramientas internacionales que permiten que las situaciones se solucionen a través de las fronteras. Luego, el uso de las licencias no portadas está bien, incluso utilizar una licencia de un país similar. Si estoy en Venezuela, pues podría utilizar la colombiana. El tema se solucionará después frente, al menos a que ya ha habido una decisión voluntaria de aplicación de unas normas jurídicas que, como les digo, están unificadas a nivel internacional. Es más o menos la respuesta. ¿Tenías dos preguntas más? ¿De una vez? Sí. Ok. Había otro par de preguntas. Entonces, me piden que explique más sobre OpenEd Hispano. Bueno, como les digo, es un wiki que está patrocinado, gestionado por CCLearn, en el que hay noticias, hay recursos en torno a la idea de educación abierta, con una particular, digamos, sensibilidad hacia el tema de propiedad intelectual. El punto, quizás, a resaltar, repito, en una audiencia como esta, es el hecho de que iniciamos la comunidad hispana. En la comunidad hispana estamos trabajando cuatro temas específicos. El de instituciones abiertas, recursos educativos abiertos, eventos abiertos y la lista de discusión. Con la idea de visibilizar las comunidades que están trabajando el tema de educación abierta. Entonces, si ustedes van a tener un evento como este en la loja, se puede ir a ese sitio y colocarlo allí. De modo que, si nos empezamos todos a acostumbrar a que allí hay esa información, podamos hacer seguimiento de lo que está sucediendo en la región dentro del tema, en el caso de eventos. En el caso de la institución que tiene proyectos, es más o menos lo mismo. Se diligencia una base de datos que después nos permite revisar en nuestro entorno latinoamericano, realmente iberoamericano, lo que está sucediendo en la zona. Eso es un wiki, por lo tanto, está alimentado por los propios usuarios. Hemos empezado a colgar y a medida que encontramos proyectos interesantes, nosotros mismos lo ponemos. Pero el ideal es que sean los propios responsables de los proyectos, recursos, eventos los que lo hagan. Y que ojalá la lista de discusión se convierta en un sitio de encuentro, de preguntas, de dudas, para esta comunidad temática. La otra pregunta dice, tengo entendido que la herramienta Discovered solo busca recursos educativos abiertos en determinados repositorios. ¿Se pueden buscar los REA no solo en pocos repositorios, sino en toda la Internet? ¿Existe alguna herramienta? ¿Cómo hacerlo si no? Efectivamente, Discovered funciona con algunos repositorios. Y de hecho, es una herramienta que está en desarrollo, luego no está todavía acabada, es un beta. Pero depende fuertemente de los metadatos. Y por tanto, solamente busca en determinados repositorios. Que yo conozca, no hay una herramienta concreta para búsqueda de recursos educativos abiertos, como no sea el propio buscador, ejemplo Google o Yahoo, utilizando filtros. Pero, pues estos filtros buscan cualquier cosa. El tema también es que la definición de recurso educativo abierto es de cualquier cosa. O sea, una foto es un recurso educativo abierto cuando está dentro de un contexto educativo determinado. Por lo tanto, creo que aquí podríamos bailar entre definiciones. Si estamos hablando de cursos como tal, o de objetos de aprendizaje, que yo conozca, no existe una herramienta de este tipo. Discovered es lo mejor que hay. Y si ustedes tienen proyectos, ojalá los incluyan allí para que se vuelva más grande y tenga una capacidad más fuerte de búsqueda. De lo contrario, estamos como en el mundo general de Internet, donde ahora la información está ahí, el problema es encontrarla. La primera pregunta fue, ¿cuáles son los beneficios de CC? Que es una pregunta muy directa, pero rica. Si queremos hablar sobre el campo de la educación, hay varios beneficios que podemos tratar. Primero, ¿cuál es la misión de una institución educativa? Porque tienen una universidad o la facultad, el departamento, o el centro educativo, ¿qué quieren lograr como educadores? Creo que otorgando acceso y permitiendo que sus estudiantes se entren a tener contacto con el material, participen, adapten el material, no como consumidores pasivos en el aula. Creo que esta ventaja es increíblemente importante en el campo educativo. Además, las instituciones educativas suelen tener limitaciones financieras. Es difícil hoy día encontrar la olla de monedas de oro para hacer todo lo que uno quisiera. Utilizando los recursos abiertos y las licencias Creative Commons, se pueden reducir los costos transaccionales para contratar abogados para negociar contratos, o navegar por el relajo que es el mundo de los derechos de autor. Si tenemos herramientas claras que permiten saber cómo utilizar y no utilizar, cómo se pueden intercambiar las obras, drásticamente reduce la carga financiera sobre la institución y las personas individuales. Además, se han hecho el esfuerzo por producir los contenidos educativos, en lugar de que estén sobre una estante sin que nadie lo exceda. Utilizando las herramientas, incluyendo los metadatos, se puede tener el contenido que asoma en muchos lugares, se puede descubrir. Y creo que, como sabemos, en el mundo de la web, si el contenido no se puede encontrar con los motores de búsqueda, si no se encuentra, no existe. Mientras más se puede conceder acceso y dar direccionalidad para encontrar su trabajo, más poderoso será. Y finalmente, quisiera señalar el hecho de que uno de los requisitos de las licencias CC es la atribución. Y es en todas las licencias que damos. La atribución es la moneda de la web, vinculándose con los sitios y dando crédito a la gente, nombrándoles. Están aumentando el perfil de su institución y aumentando su prestigio como un actor de una misión del aprendizaje. Van a citar su trabajo. En todo el mundo creo que es una satisfacción y también es una recomendación en los profesionales. Estas tienen las ventajas. Una segunda pregunta, más específicamente, era si Creative Commons da lineamientos sobre cuestiones como el uso justo, limitaciones y excepciones. La respuesta es que sí. Especialmente en este CC Learn, ha publicado un informe, no sé exactamente de memoria el enlace, pero es sobre cómo los educadores pueden navegar sobre limitaciones y excepciones. Creo que específicamente fue uso justo. Era un contexto más estadounidense. Esperamos internacionalizar ese recurso. Carolina ha ayudado a traducir buena parte del material. No estoy segura de que ella haya hecho este informe específicamente, pero hay mucho material disponible en español también. Además, una cosa hacia la cual quisiéramos avanzar es conformar un recurso jurídico que indique claramente las limitaciones y excepciones en las diferentes jurisdicciones donde trabajamos para que puedan ver fácilmente cuáles son las normas en un determinado país o en otro. Es algo que está en... Es una obra en progreso, pero ojalá algún día podamos ofrecer este recurso. Yo tengo dos preguntas. There are two more questions. ¿Virtual? I have tried to translate them. Están en inglés. Okay. I can hear that then. So, the first question is in how many countries does Creative Commons exist? Tenemos 52 jurisdicciones que han hecho la licencia portada. Esto quiere decir adaptado a la jurisdicción local. 52 países lo han hecho ya y creo que 7 en América Latina. Tengo que tener cuidado de no equivocarme. Pero 52 en el mundo. También estamos en estrecho contacto con aproximadamente 70 en total que tienen interés en hacer una licencia portada. Han firmado un convenio para trabajar el proceso. O... Actualmente están tratando de encontrar a los aliados apropiados para hacer uso de países. la segunda pregunta y creo que si entendí correctamente Carolina se refirió a esto que si uno está en Ecuador y quiere utilizar es posible utilizar una licencia de Estados Unidos. Creo que lo que quiere decir es si es posible licenciar el trabajo bajo la licencia o de otra jurisdicción. La respuesta es que sí. Se puede licenciar su trabajo bajo cualquiera de las licencias portadas y también las no portadas. Se puede licenciar el trabajo bajo varias licencias al mismo tiempo. Por ejemplo la japonesa, la ecuatoriana, etc. paralelamente. Aunque quizás puede ser muy complicada. la ventaja de tener una licencia del propio país o en su propio idioma especialmente si sabe que su contenido circulará en un determinado país o grupo lingüístico van a aumentar la facilidad de que la gente pueda comprender exactamente cuáles son las condiciones establecidas. Pero la respuesta en pocas palabras es que se puede utilizar la licencia que deseen. Muy bien. Good then. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Si podía hacer una matización solamente a la primera pregunta que se me había dirigido y era acerca de cualquier universidad puede ingresar al consorcio. Bueno, en realidad son dos consorcios. Uno he hablado acerca del de Universia y para Universia simplemente tienes que establecer contacto con una de las oficinas en Latinoamérica de Universia y cumplir las condiciones o el compromiso que es el de la publicación de diez asignaturas. Para todo ello se le da soporte para todo el proceso tanto técnico como jurídico como académico. Y luego, por último, mencionar que si quieres ingresar dentro del consorcio mundial del Open Consorcio, entonces ya es cuando se pasa por un proceso de selección que es simple en el que hay que reunir, en el que hay que mencionar a qué categoría quieres ingresar. Nada más y cumplir una serie de criterios muy básicos. Gracias. Muy bien, hemos contestado todas las preguntas y yo quiero agradecer a los cuatro ponentes y a ustedes por su asistencia. Damos por concluida esta sesión. Gracias. Gracias. Gracias.